Vemos cómo el Partido Socialista confronta con el gobierno de Juanma Moreno hasta con el agua. Es un asunto sobre el que deberíamos tener muchos más puntos de encuentro y manifestarlos y trabajar por ellos que desencuentro. Evidentemente, Juanma Moreno, independientemente a las críticas, trabaja a favor del agua en Andalucía. Con este cuarto decreto hemos puesto en marcha 500 millones de euros para hacer frente a la sequía en Andalucía. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, 146 millones de euros para toda España.